Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un nuevo haul que sé que os gusta mucho este tipo de vídeos De a mí también me gusta mucho grabarlos Y además creo que este especialmente os va a gustar Porque viendo la acogida del último haul Que por cierto, si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba He vuelto a pedir en Shin Que me fliparon todas las cosas que os enseñé en el último vídeo Y sé que a vosotras también Y bueno, para quien no conozca a Shin Es una web de ropa china que tiene ropa muy barata Incluso a veces encuentras algún clon de Zara Como el vestido rosa que os enseñé de lunares Que os gustó muchísimo Y este mes además están de 11 aniversario Entonces tienen unos descuentazos y unas promos super guays Así que nos va a salir más barato todo Y además he conseguido código descuento también para esta vez Igual que en el otro haul Así que tendréis descuento extra Porque yo siempre que puedo ayudaros a que os hagan las cosas más baratas Contad con ello Porque lo primero es ahorrar Os dejo por aquí abajo mi Instagram Por si no me seguís por allí Pues subo mis looks, mis stories todos los días Hablo con vosotras, con vosotros Subimos, compartimos nuestras cenas para vagas Que los que me sigáis por allí pues ya sabéis de lo que hablo Y bueno, me haría mucha ilusión veros también por allí Por cierto, si sois nuevos por aquí Me presento, mi nombre es Ana Y además de este canal que es más de moda, belleza, lifestyle Tengo otro canal de vlogs Donde subo vídeos más de rutinas, del día a día Que os lo dejo por aquí arriba también Por si os gustan este tipo de vídeos Porque me vais a preguntar El labial que llevo No es ningún labial Es un perfilador Me lo he perfilado y rellenado con él Y es de la marca Mina En el tono 504 Y que nada, que no me enrollo más Que luego me decís que hablo mucho Vamos a empezar Bueno, antes de empezar Como siempre Os dejo todos los links de las prendas Que estén disponibles En la cajita de info Y además ya os adelanto Que así como en el último haul Hubieron, o sea, todo me gustó La verdad que os fui sincera Y todo me quedaba bien La talla súper bien El material, todo genial Esta vez Hay cosas que sí, que me flipan Y hay cosas que no tanto Y además También hay dos cosillas que se ha pedido mi madre Entonces voy a aprovechar Y os las voy a enseñar por si os gustan Lo primero de todo Este cardigan Vais a ver que son cosas ya abrigaditas Pero bueno, ya lo he cogido pensando En el otro invierno Entonces me cogí este cardigan largo Que me parece súper chulo En color amarillo, blanco y azul oscuro Y nada, lo podéis llevar abierto o cerrado Es muy gustosa la tela No pica de verdad Suelta un poquito de pelo Eso sí que es verdad Y es gordito O sea, que es buena calidad La calidad muy 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 buena Y está ya única Creo que mi prenda favorita estrella De este pedido va a ser este jersey Y yo creo que también os va a flipar a vosotras Porque es que de verdad No puede ser más gustoso Más buena la calidad Más precioso el estilo O sea, es tal cual yo Lo que me encanta A mí, de hecho, mi madre Porque el paquete le llegó a casa de mi madre Y lo abrió Mientras que yo estaba trabajando Y me dijo Eso sé que te va a encantar Y es lo que más te va a gustar De todo Y en efecto Es mi prenda favorita De todo el pedido Y es este jersey En color blanco De punto Pero es que de verdad No os podéis hacer una idea De lo gustoso Suave que es O sea, es una maravilla Es en escote pico Y luego lleva aquí como Pues eso Cruzado con los botones en carey Imitando pues como si fuera Rollo una americana Se pueden desabrochar Vale, no van cosidos Pero bueno, a mí me gusta así Para llevarlo tipo jersey No tipo chaqueta Y bueno, bueno, bueno Es que esto me lo voy a poner Estoy deseando ya Y mirad que sabéis que no soy de frío Yo soy de verano Pero estoy deseando incluso Que haga frío Para ponérmelo Que yo ya me llegan estas cosas Y me entra la cosilla De que debes cenar Otro jersey que también Es de mis favoritos Lo único malo de esto Es que yo no sé Qué hacen con estas cosas Que tiene un olor Que que lo entiendo No entiendo Pero bueno, lo tengo que lavar A ver si se le va el olor Y si no con el spray este De quitar olores de Mercadona También suele ir bastante bien Pero me flipa el jersey Además la calidad es muy buena Y es este jersey De con Pues eso Con estampado de 8 Con también el botón así En cari clarito Es corto Pero me mola un montón Porque con los pantalones Vaqueros Altos Ahora que se llevan tanto Los slouchy Que sabéis que os enseñé En el último haul Unos que me compré en Zara Y por cierto Me compré los mismos En gris negro Que os lo voy a enseñar En el siguiente haul Las tallas os las dejo En la cajita de info También las que yo me he cogido ¿Vale? Pero esta Yo creo que fue talla única Luego Mi madre se cogió Esta chupa de polipiel Que la verdad que está Muy guay Muy conseguida O sea no tiene nada que envidiar A las chupas de polipiel No estamos hablando De las de piel Obviamente De cualquier tienda Tipo Vesca Esta de varios Etcétera Y es esta ¿Vale? El rollo biker Con sus botones La solapa Con cremallera Bueno la verdad que me ha molado Un montón Eso sí Os advierto Porque mi madre normalmente Suele utilizar una M De chaquetas Y le cogí la L Porque mirando las medidas Por el pecho El contorno y tal Y luego teniendo en cuenta Que te vas a poner algo debajo Pues mejor la L Y hemos acertado Lo digo para que a lo mejor Miréis bien las medidas Y si dudáis Cogeros una más Porque siempre este tipo de cosas Las llevas Por encima de otras Jerseys Camisetas O lo que sea Y abultan Pero muy guay Estaba muy contenta la verdad Con la chupa Y le gusta un montón Este jersey Que bueno a ver Sin más No es que me flipe Pero tampoco me parece horrible O sea está bien Detallada Bien y acertado Me pedí una S Pero es verdad que bueno Pues a lo mejor no es Es un jersey básico Para todos los días Pero me pensaba a lo mejor Que iba a tener otra caída A nivel de escote Pero bueno queda chulo también Es en un color gris oscuro Normal de punto fino Y luego lleva la parte del cuello Como si tuviera una cenefa Digamos una cenefa Un borde Con encaje negro Luego también Esta falda Que esta falda Así que Me pensaba que iba a ser De tela vaquera Que como dice mi madre Es tela de papel de fumar Y aparte me viene grande Queda como suelta No sé Que no queda Como yo me esperaba Que iba a quedar Y es esta falda En color lila Que la tela Pues ya os digo Es como de pues eso De poliéster Fluida Con la cremallera Aquí en medio Y la arandela Redonda Y luego lleva una cadena Que se la puedes quitar O poner En el lateral Que cae Esta creo que es El mayor fiasco De todo el pedido Luego me pedí dos americanas Porque yo soy la loca De las americanas De las blazers Y la verdad Que me gusta un montón Es cierto que a lo mejor La tela me la esperaba Un poco más acelpada Más invernal Pero bueno Como tampoco aquí Es que haga mucho frío Pues me gusta La caída La talla Todo Clavado Vale Me he pedido La S de las dos Esta es la que más me gusta De las dos también Os lo digo En un cuadro Como de pata de gallo Pero en rojo Y veis Blanquecino Y pues eso Con los dobles Con la doble botonadura Que sabéis que me mola Un montón a mi ese estilo Yo no tenía ninguna americana De este color Y luego esto con vaqueros Con la silla blanca Pantalón negro Esto yo me lo pongo Un montón Porque es como que Vas muy básica Le pones la americana encima Con otro rollo Y le das un toquecillo Guay Así que me gusta Y luego le pedí Esta Que los colores Son un poco más Vivos Pero también está muy guay También imita Como al estampado De pata de gallo Pero en tonos fucsias Verde, amarillo Negro Entonces la verdad Que está guay también Porque no tenía ninguna De este color Y lo mismo Vale Doble botonadura En botón en caray Talla S Y la verdad que genial Porque a mi me gustan También rollo Que sean largas Que sean por debajo Del culete Y que sean un poco Versailles Entonces me gusta Un montón Porque la talla La verdad que viene perfecta Y luego esto Lo bueno es que Que al no ser tan afelpado Que a lo mejor es como yo Me lo esperaba Pues en primavera Y tal Me la puedo también poner Porque no me voy a asar de calor Así que guay Y todas sepan forradas Y todo O sea que la calidad Está bien De verdad que es Como una blazer Que os podéis encontrar En extradivarios O en pool Luego mi madre Se pide también Este chándal Porque pues eso A veces se va al fútbol A ver a mis hermanos O un día que te vas a pasear Pero no hacer deporte Concretamente Y quieres ir un poco más sport Entonces como están tan de moda Estos chándal Que de hecho En Zara Y todo eso Y en pool Los hemos visto Es un conjunto de chándal Es negro Blanco Y rosa Con la cremallera Así también Con la arandela redonda Lleva capucha El tejido es súper guay Porque ni es Excesivamente gordo Ni es excesivamente fino O sea es una tela Que para aquí para Valencia La verdad que Que está genial Luego Lleva aquí abajo La parte de la cintura Pues como tejido de sudadera ¿Vale? Pero más en goma Y me vais a coger La talla M Que es la que de normal usa Y perfecto O sea le va Clavado O sea que os digo Que las tallas Cogeros las que Habitualmente tengáis De todas formas Yo recomiendo Que miréis siempre En cada prenda Porque cada prenda Varía el tallaje Pero que miréis Las medidas que os ponen De cada talla Y ahí vais a hacer De aseguros Vale y el pantalón Es así ¿Vale? La goma de arriba es rosa Luego todo el pantalón Es en negro Y lleva la banda lateral En rosa y en blanco Y también lleva Como un poco de goma Pero no excesivamente Fruncida Para el tobillo Y ya os digo Una tela muy muy cómoda Y a mi madre Está encantada Con el chándal Luego esta sudadera Que es que esto sí que es El... Junto con la falda morada Los dos mayores fiascos De todo el pedido Porque no puede ser más fea O sea de verdad No tiene nada que ver Con... O no sé si es que yo estaba lerda Tengo que mirar a ver Exactamente el link De lo que pedí Pero estoy segura De que para nada La imagen corresponde a esto Le dije a mi madre ¿Qué es esto? O sea Es un tejido No me gusta nada Esta sudadera ¿Vale? O sea El color Bueno No es el color Que yo he visto en la foto Porque era como un rosa Más pálido No un rosa así Chicle Que parece un poco Incluso fosfi Pero es que la tela Es como efecto neoprero Pero no es neoprero obviamente Por dentro es polar Que eso sí Que está bien Polar Pero es que os digo Es una tela Que a mí me da un poco De repeluz tocarla Y luego el tejido Es como un poco rígido No sé Como si fuera Ay es que no sé No sé que tejido es Pero no me gusta nada Luego aparte No queda oversize Como yo creía Se lo vais a ver Y lleva esta cremallera En el lateral Que yo en la foto Cuando lo vi en la web En ningún momento vi esta cremallera No sé si es que yo Pues estoy tonta Y no me di cuenta Pero bueno En fin Que esta sudadera no me gusta Mi madre dice Póntela para estar por casa Cuando haga frío en invierno Pero es que la tela que tiene Que no me parece ni gustosa para eso Aunque Puesta es calentita Porque es polar Toco lo de fuera Y no me gusta Pues siempre puedes tener Algún margen de rol Con tantas cosas Luego esta falda Que es verdad Que a lo mejor Ya es más cara Primavera-verano Pero bueno Ya la tengo Porque me gusta un montón Este estilo de falda Incluso ahora Que hace calor Todavía me la puedo poner Que es La cintura elástica Fruncida Y luego lleva La parte de abajo Con volantes En gasa Que es chulísima Me viene perfecta Muy cómoda O sea no aprieta Absolutamente nada Son a ese Yo de normal Gasto 34-36 De pantalón Yo lo que la quiero ahora Todavía que es en otoño Pues ponérmela Debajo de una sudadera Así rollo oversize Que se asome un poco El volante Con botas Y bueno Creo que puede quedar guay Cuando todavía No haga mucho frío Frío Aunque yo soy la típica Que voy a noche viejas Y medias con vestido También os lo digo También os lo digo Ay esta falda Que cuando la vi Dije que chula Es mi madre También le encantó Y cuando vi la cintura Dije Ay no sé si me va a venir Un poco pequeña Pero que va Me va perfecta Así que Se llevan ahora un montón Las faldas tipo Colegiala Tipo pues Cuadro tartán Pero en este tono Ya no tan rojo Típico de colegiala Sino Como un color Gris Marrón Azul marino Blanco Entonces me gustó un montón Igual Para ponérmelo Debajo de jerseys O sudaderas Para que solamente asome O sea no me gusta Como a lo mejor Que se vea toda Toda la falda en sí Y la talla S Y os digo Tela muy buena Esta sí que es como Hace el padilla Así que esta es más De otoño invierno Y la verdad que Me gusta un montón Este vestido que Me gusta Me gusta el color La tela y todo Pero no me gusta Que la forma que tiene Es como de camisa larga Y no de vestido O sea yo me lo esperaba Como que la forma De la falda De la parte de abajo Fuera totalmente recta Y realmente hace como No sé si me entendéis Como el corte lateral Aquí de camisa ¿Veis? Esto es la parte de abajo ¿Veis? Que hace como Esta parte De camisa Se ha puesto Lo vais a ver mejor ¿Vale? Pero como que Hace así Y luego cae No es totalmente recta En tipo falda Es que no sé Si me estoy explicando Porque a veces Soy un poquito espesa Pero bueno El caso es que Es este vestido En color verde militar Con la pedrería En los bolsillos Que me parece muy guay Le da un toque muy chulo Y ya os digo Para primera Con botas camperas Así color marrón Me gustaba mucho Pero No sé Me lo tengo que ver Porque lo que no me acaba Es esa forma así lateral Que hace más efecto Camisa larga Que vestido Porque de largo Es vestido O sea No es que quede corta corta Pero Ese corte de abajo ¿Por qué? ¿Por qué? Ya venía a ver Cómo me apague Y yo voy a ponérmelo Y ya Lo último del pedido Este vestido Que dije Arriesgate un poco Pídete algo Que de normal te comprarías No sé Algo más de cara Lúdico festivo Para noche vieja Para navidad Y me recogí Pues no sé Lo más brillante Que había en la web Y a ver No me disgusta Porque la vez que lo he visto Puesto Y lo he visto Cuando me he grabado No me disgusta Pero es cierto Que yo no estoy acostumbrada A llevar este tipo de vestidos Tan Parafernal Y fijaros que a mí me gusta El brilli brilli Pero No sé No sé si me voy a atrever A ponérmelo La verdad Pero bueno Si sois atrevidas Y os gusta este tipo de vestidos Yo solo seré atrevida ¿Vale? Pero lo veo too much Too much de brillante Y de colorido ¿Vale? Pero bueno Es un vestido de lentejuelas Que se cruza Pues eso En color fucsia Verde, dorado Plateado Azul Todos los colores que hay En el arco iris En manga larga Y luego se ata Con un cordón De terciopelo Y es cruzado Y nada Me cogí la talla S A ver si veis como queda La talla viene acertado Ni me aprieta Ni me viene grande Pues no sé si veo yo La ocasión En la que me voy a poner esto Me va a parecer Una feria Móvil Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Que os haya ayudado también Pues haceros una idea De cómo tallan las cosas De la calidad de las prendas En cuanto a rapidez del envío Súper rápido O sea De verdad Tardará una semana Una semana y media En llegar O sea Que han mejorado Un montón Porque tardaban Ya os digo Que mes y medio En llegar Hace unos años Os dejo todos los links En la cajita de info El código de descuento Por si queréis aprovechar Y cogeros algo Más baratío Y aún de lo que os cueste Que os mando un beso gigante Que no olvidéis De suscribiros al canal Porque os avecinan vídeos Muy guays El resto de lo que queda de año Y que gracias por estar ahí Mua Chau Chau